Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, finalmente, Adrian Newey y Aston Martin se unen para revolucionar la Fórmula 1 junto al piloto español Fernando Alonso. Y bueno, como sabemos, el magnate canadiense, Lorenz Stroll, incorpora a su conjunto Fórmula 1 a una de las personas más codiciadas del paddock. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, ya se terminó por fin uno de los culebrones de este año 1024. Y bueno, Adrian Newey ya tiene un nuevo equipo. Y bueno, luego de confirmar al prestigioso diseñador británico Fórmula 1 su salida del equipo Red Bull Racing, conjunto en la que pasó las recientes dos décadas. Se abrió una carrera por su contratación en la que pujaron diversos conjuntos hasta el final cinto de Scudri a Ferrari y Aston Martin los mejores posicionados y llevándose finalmente el gato al agua a la estructura capitaneada por Lorenz Stroll. Y bueno, recordaba precisamente el asturiano Fernando Alonso en el prólogo del libro de Adrian Newey y la cantidad de veces que el destino estuvo a punto de unirlo. Sin embargo, no fue hasta la recta final de la trayectoria deportiva de los dos genios cuando finalmente van a formar parte del mismo conjunto. Y bueno, para el anuncio que al final fue un secreto a voces. Aston Martin preparó un gran evento con rueda de prensa incluida donde se explicó que Adrian Newey se incorporaría al equipo Aston Martin con el rol de management technical partner y siguiendo que estará al frente del diseño del coche de la temporada 1026, el primero de la nueva reglamentación técnica de unidad de potencia y que será pilotado por el asturiano Fernando Alonso todavía con contrato en vigor. Y bueno, este futuro AMR26 será diseñado, aparte de eso enteramente, en la nueva planta de producción de Aston Martin con cada una de las herramientas nuevas incluyendo un nuevo túnel de viento. Y bueno, pero no solamente se queda ahí porque Newey se une a Aston Martin también como accionista lo que dará una nueva visión de su trabajo pudiendo participar en diversos proyectos. Y bueno, Adrian Newey posee hoy en día 65 años de edad y toda una vida dedicada al mundo a la competición luego de un título de ingeniero aeronáutico en la Universidad de Southampton. Y bueno, luego de titularse empezó a trabajar en el extinto equipo brasilero Fittipaldi Automotive que como sabemos fue de propiedad del piloto de Fórmula 1 bicampeón mundial de Mersu Fittipaldi y posteriormente se movió al equipo March, otro extinto conjunto que le dio la oportunidad de trabajar también en la Indycar donde obtuvo su primeros éxitos. Y bueno, luego de una década, luego de menos de una década en ese negocio Newey ya era director técnico destacando su salto a la escudería Willens en la temporada 1991. Estructura en la que consiguió su primer campeonato y bueno, Newey terminaría abandonando el conjunto a Micelladon Grove luego de enfrentamientos con Frank Willens y Patrick Head luego de decidir estos que culparían en el juicio abierto por la muerte del brasilero tricampeón mundial Ayrton Senna al diseñador y bueno, fue entonces cuando Newey saltó al equipo McLaren donde estuvo presente hasta que el equipo Red Bull Racing lo llamó a su puerta a finales de la temporada 2005 permaneciendo en la empresa de las bebidas energéticas hasta el momento y bueno, los diseños de Adrien Newey ganaron tan solo 12 campeonatos de constructores y 13 de pilotos y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera, chao.